Tenemos aquí a Iñaki Rossi, quien es psicopedagogo. ¿Cómo estás, Iñaki? Muy bien, muchas gracias por recibirme. ¿Todo bien? Casi te pongo a conducir ahí de Codkeeper. Sí, sí. ¿Te gusta? ¿Te gustaría? Sí, me gustaría. Ah, bueno, vamos a este último tránsito. Podemos armar algo. Bueno, Iñaki, se viene una nueva charla solidaria sobre el despertar espiritual. ¿Qué es esto? ¿De qué se trata? Bueno, es compartir nuestra experiencia desde distintos enfoques, distintos profesionales. Yo que soy psicopedagogo, un médico, Carlos Treinor, y una persona que hace registros akashicos. Y es contar un poco... A ver, contá qué son registros akashicos. Porque vos hablás todo así, pero hay gente que no sabe qué son los registros akashicos. ¿Qué es eso? O sea, hablar del despertar de la conciencia es empezar a hablar de que hay una espiritualidad que nos sostiene, que habla en sincronicidad, que habla de distintas maneras. Cuando hablamos de espiritualidad, ¿hablamos de religión o no? Yo creo que la religión es... O no necesariamente. Yo creo que la espiritualidad es mucho más global que la religión, que la religión lo que ha hecho es una parte espiritual y ha hecho dogmas de la espiritualidad. Y la espiritualidad es más amplia en algún sentido. Digamos que ahí la religión es como una parte. Sí, exactamente. Y el despertar de la conciencia es las personas que se preguntan si hay algo más, de qué se trata, que empiezan a indagarse. ¿Hay algo más en vida o algo más después de la muerte? Las dos cosas. Las dos cosas. Sí. Si hay algo más en esta tierra, si hay algo más que nos sostiene, si es simplemente vivimos y después morimos y se termina nuestra existencia. Es preguntarse eso, ¿no? Y aparecen muchas personas que, por ejemplo, tienen 40 años y hicieron toda su vida, tienen su casa, tienen sus hijos, pero siguen sintiendo ese vacío de cumplir con todas las normas. Claro. Pero nada te llega. Yo un poco esa angustia la viví toda mi vida y me llevó a ir viajando, a empezar como un camino. Como una búsqueda sin darte cuenta de algo. Sí, exactamente. ¿Vos eras escéptico a todo eso? Sí, sí, era escéptico. En un momento estuve muy vinculado con la religión católica, después me fui y ahora como que volví a lo espiritual de otro lado. De otro lado. Sí, pero siempre me sentí muy espiritual. Siempre me sentí con preguntas profundas. Que decía, ¿por qué yo a los 15 años me pregunto esto y nadie se lo pregunta? Claro. Y bueno, fui descubriendo distintas cosas después del viaje a África, que fue durante dos años y me asocié con gente que siente o vive de este lugar. Y bueno, queremos transmitirles y le queremos dar el espacio a la gente para que pregunte lo que quiera. Entonces va a haber un espacio largo para que la gente che, ¿qué significa esto? ¿Me pasa esto? ¿Qué se siente por acá? ¿Qué es lo que más consulta a la gente? Qué buena pregunta. Venís dando muchas charlas con gente de todas las edades, de todas las profesiones, de distintos lugares. ¿Qué es lo que más le intriga a la gente? Bueno, un poco hay como dos grandes caminos. Uno es la enfermedad y los síntomas del cuerpo y esa es un poco la urgencia. Che, se me está muriendo mi viejo, se me está muriendo mi vieja. ¿Qué significa la enfermedad? Ah, eso que yo creo. Yo algo le pasa a alguien y enseguida busco a ver. Sí, envío de codificación. Claro, ¿qué es lo que...? Pero bueno, tiene que ver con la creencia. Yo creo que el cuerpo se nos enferma por algo que se nos enfermó antes en nuestra espiritualidad, ¿no? Entonces, la gente empieza a tomar conciencia de que cada síntoma del cuerpo habla de algo emocional no resuelto. Entonces, que las emociones y el cuerpo se empiece a trabajar está buenísimo y esa es una de las grandes demandas, por así decirlo. Hay como... está dividido, como una grieta, vamos a decir, entre los médicos. Están los médicos que dicen, bueno, no, el cuerpo se enferma porque se tiene que enfermar, porque hay un virus, porque si tomaste frío te vas a enfermar, porque si tomaste sol vas a tener cáncer de pie. Y están la otra corriente de los médicos que, bueno, trabajan con vos. Desde, bueno, ¿por qué llegaste a esa enfermedad desde chico? ¿Qué fue lo que te fue marcando? Están esas dos corrientes. Sí, son respetables y son súper respetables. A mí me parece súper interesante que se empieza a trabajar lo emocional y que el cuerpo está avisando todo el tiempo y que lo emocional tiene, bueno, una importancia enorme. Y una de las grandes causas de enfermedades o de síntomas es el estrés. Es vivir en constante control, en vivir totalmente pensando qué va a pasar en el futuro. Entonces, esta charla apunta a eso, ¿no? A la hora, a la meditación, al estar presente y principalmente escuchar las emociones. Escuchar las emociones, bueno, de eso se trata. Cuando decís meditar, ¿qué es meditar? Meditar es ir al momento presente. Vivimos con la cabeza yendo al futuro y yendo al pasado. Y eso nos enloquece. Y meditar es poner... Todo lo que tengo que hacer. Ay, si no hubiera hecho tal cosa, hoy no estaría en este lío. Exactamente. Estamos un poco así. Exactamente. Y después, ay, tengo que hacer esto la semana que viene lo otro. Y cuando llegue mi sueño, llegar a tener esto y después que llegaste... Claro, exactamente. Buena pregunta. El meditar es estar en el momento presente. Y en el momento presente te das cuenta que la mente todo el tiempo te lleva al futuro y te lleva al pasado. Entonces es, de alguna manera, controlar la mente yendo al presente y te vas dando cuenta que o empiezan a venir emociones que estaban como ahí en lo profundo que no estaban saliendo o aparecen como certezas. Que es, siento que tengo que hacer esto y no entiendo por qué. Eso es lo que le da la meditación. El estar corriendo no te hace estar presente y hace estar todo el tiempo como tapando baches en algún sentido. Que no significa que después el resto del día tengas que hacer todas las cosas. Totalmente. Pero desde otro lado, en vez de que, yo siempre digo que el corazón tendría que estar primero y así es la mente funcional que acompaña el sentir. Pero lo tenemos generalmente del otro lado. Primero la mente, después el sentir. Estas pequeñas cosas que no sabemos valorar de despertarnos y decir, ay, qué lindo, estoy vivo, estoy bien, estoy con mi hijo, con mi marido, con tu mascota, con cada uno, con lo que tenga, ¿no? No valoramos, no sé, esta charla. Sí, sí. Porque ya estás pensando en la charla, en la nota que viene. Sí. Es todo un trabajo ponerse y centrarse y decir, bueno, voy a disfrutar este ratito, esta charla. Sí, y además disfrutarlo es que el estar en el momento presente te lleva a la aceptación y la aceptación trae paz. Porque sentirse víctima o culpable de una situación siempre te conlleva conflicto y aceptar que todo lo que pasó, pasó por una razón y aceptarlo realmente es el camino de muchos budistas, si querés, lo llaman el dejar ir, ¿no? Los otros días charlaba con alguien y me decía, ay, qué vivo, vos porque haces lo que te gusta y yo tengo un trabajo que no me gusta y yo dije, bueno, pero yo para llegar a lo que me gusta también pasé por cosas que no, que a lo mejor, bueno, hay que hacerlas, pero con alegría porque eso es lo que después te va a llevar, si vos tenés convicción, a hacer lo que te gusta, ¿no? Eso es lo que hacemos generalmente, proyectamos en el otro lo que no nos sale, nuestros enojos, che, me da bronca que vos hagas lo que vos te gusta, pero en realidad el camino es ir escuchándose todo el tiempo y ir avanzando en la medida que uno se hace escuchando. A pesar de las dificultades. Y vas a tener piedras en el camino montones y vas a tener montones de dificultades, pero siempre sintiendo hacia dónde va, es como escuchar el llamado, es como, no sé, vos quizás de chica ya sentías que ibas para este camino. Bueno, hay algo en cada uno de nosotros que yo lo llamo el llamado, o sí, el llamado, que nos va guiando. O a veces te das cuenta de grande. O de grande, claro. Vas por un camino y después la vida de pronto te sorprende cuando tenés todo armadito, divino. Y está buenísimo que se caiga la estructura. Y hay que jugársela. Sí. Y hay que jugársela. Sí, y está bueno que se caiga la estructura porque a fin de cuentas, esto no lo recordamos, pero todos vamos a morir. Y está bueno recordarlo porque venimos a tener una experiencia humana y dentro de esa experiencia a veces se nos cae la estructura, siempre tenemos miedo cuando se cae. En realidad cuando se cae, florece y nace algo nuevo. Que tampoco está mal tener miedo. No, por supuesto. En realidad el que atraviesa el miedo, siente el miedo, vive el miedo, pero lo atraviesa igual con un julepe tremendo. Pero esa es la realidad. Me encantan estas charlas. Recordanos cuándo va a ser. Sí, es este viernes 19.30 en la Biblioteca Rivadavia. Se ruega llevar útiles escolares para Mesa Solidaria, que nos está haciendo Claudia. Un besito para Claudia. Así que bueno, al final va a haber momento para hacer preguntas. Y bueno, estamos con Carlos y con José que nos van a estar acompañando. Carlos y José también van a estar allí. Bueno, 19.30 en la Biblioteca Rivadavia. Exactamente. Llegar un ratito antes así para poder... Sí, para sentarse tranquilos. Sí, yo creo que 19, si pueden ir 19 horas, mejor. Y bueno, es abierta y estaría buenísimo que vayan con inquietudes y nosotros dispuestos a responder todo lo que podamos. Ahí está. Todo lo que sentamos. Ahí está. Iñaki, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Iñaki, Rosy, psicopedagogo, bueno, vino a contarnos acerca de esta interesantísima charla que va a estar dando. De forma gratuita solo hay que llevar útiles escolares para Red Solidaria. Va a ser el viernes a las 19, 19.15. Ya podés estar ahí en la Biblioteca Rivadavia.